buenas familia hoy os enseño cómo preparar estas cinco variedades de canapés y menos el salmón y la anchoa os puedo decir que son canapés extremeños os invito a que probéis estos productos porque son una auténtica maravilla bueno deciros que son unos canapés ideales para estas fechas navideñas que se aproximan pero que también los podéis elaborar para cualquier celebración que tengáis cumpleaños reuniones bodas bautizos lo que queráis porque la verdad que son un lujo así que vamos al lío con la receta que empezamos vamos a empezar elaborando unos canapés para ello voy a utilizar unas tostaditas ya compradas si queréis podéis hacer el pan casero os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces a los tipos de panes que podéis encontrar ya en el canal tengo queso curado tengo morcilla patatera que esta es típica de aquí de extremadura y como su nombre indica en el interior pues lleva un poquito de patatas hacia antiguamente pues para para abaratar un poquito la morcilla y tengo unas uvas simplemente vamos a cortar un poquito la patatera si no conocéis lo que es la patatera lo más parecido que podríais encontrar fuera que se asemeja un poquito en cuanto a textura el sabor es un poco diferente es la sobrasada vale es una morcilla que se puede untar a mí me encanta mirar la textura que tiene como os digo es para contar entonces vamos a ir cogiendo nuestras tostaditas y vamos a untar una rodajita de nuestra morcilla patatera y esto es vamos manjar de dioses yo prefiero esta morcilla a un trozo de chorizo a mí me encanta vamos a ir haciendo nuestras tostaditas así voy a retirar un poquito las uvas porque quiero que veáis un poquito lo que es el montaje vamos a poner un trocito de la morcilla extendida vamos a tomar también un trozo de queso que vamos a partir una puñita más pequeña a la medida que tengáis la tostadita y le vamos a poner una uva o media uva si veis que son muy grandes pues por encima vamos a clavar ahí con un palillito y ahora vamos a ir haciendo así montando el plato vais a ir viendo porque así lo puede ir pasando a cámaras bueno pues como veis son muy fáciles de preparar dicen que las uvas con queso saben a beso así que besitos para todo el mundo le aportan un poquito de frescor al queso curado y a la patatera que es una maravilla vamos a reservarlas y seguimos con otro para estas voy a utilizar también unas tostaditas de las compradas en este caso son tostadas normales os voy a enseñar las que utilizado antes son de semillas que son muy ricas son las que he utilizado antes para la patatera y el queso para éstas van a ser normales y lo que vamos a hacer es untar un poco de queso una capita vamos a ponerle una o dos tiras de pimientito depende de como lo hayáis cortado de ancho como os vengan un poquito y le vamos a colocar también tengo por aquí unas anchoas y le vamos a colocar por aquí veis vamos a ir haciendo todas así también otras diez tostaditas yo estoy haciendo bastante cantidad si vosotros sois menos o vais a ser menos pues hacer la mitad o lo que no os parezca o si sois muchos incluso el doble bueno pues mirad finalmente he hecho ocho que es para lo que me ha dado la latita de anchoas y no voy a hacer más porque en casa la verdad es que el pescado como que no les tira menos al argentino así que básicamente me las voy a comer yo y alguna que coman alguno de los pequeños que quieran probar pero va a ser que no y lo que voy a hacer es que tengo una latita de aceitunas así que les voy a dar un toquecito de color las podéis poner enteras yo le voy a poner media porque así no le voy a poner nada de palito a éstas bueno yo creo que están listos vamos a reservar estos montaditos y vamos a seguir con los siguientes para las siguientes tengo un poco de pan de molde o pan lactal el queso de untar que hemos utilizado antes un poquito de salmón ahumado puedes utilizar salmón trucha o incluso bacalao yo he utilizado voy a utilizar perdón bacalao ahumado por darle un poquito también de color y tengo unas huevas de lumpo que son más baratitas evidentemente que el caviar entonces lo que vamos a hacer va a ser también ir untando las rebanadas que ya las he quitado la corteza podéis comprarlas también sin corteza como vosotros veis vosotras así que vamos a untarle una capa fina de queso crema en este caso también podríais utilizar la salsa tártara que utilizamos en los otros canapés que os la voy a dejar también ahí en la esquinita y con el pescado va de maravilla vamos a ir poniendo así y vamos a sacar unas lasquitas vamos a ir poniendo a ver por dónde están vamos a ir poniendo que no me cabe todo por aquí bueno pues voy a intentar poner con lo que sobra de aquí cubrir toda la loncha así un poquito ponemos otra encima y de nuevo un poquito de queso crema bueno ya estaría listo así que lo cortamos bueno con estas tres voy a hacer lo mismo las voy a retirar para que vayáis viendo cómo se hace una puntita de cuchara para darle un toquecito muy bien pues voy a hacer las otras tres rebanadas de la misma forma lo primero que he hecho ha sido trocear una barra de pan tipo baguette que os voy a dejar ahí en la esquina cómo hacer la casera y la he tostado un poquito tengo jamón torta del casar queso si no podéis utilizar de este si no encontráis de este queso tipo torta del casar que es untable que es una delicia pero sé que por otras zonas a lo mejor de españa y fuera ya va a ser misión imposible pues un queso curado que os guste y que os apetezca y unos huevitos de codorniz para rematar encima darles un toquecito entonces antes de montar lo que vamos a hacer va a ser freír los huevos porque no tenemos los huevos fritos mal vamos para ello os aconsejo cuchillo de sierra vamos a ir cogiendo los huevos y rompemos por aquí arriba porque la cáscara del huevo de codorniz es un poquito durilla los vamos a dejar ahí preparaditos para en el momento en que esté la sartén lista y lo vamos haciendo así cuando esté el aceite ya caliente con los huevos preparados porque estos son chiquitines va a ir enseguida la cosa voy a colocarlos por aquí a mano pues una vez que ya hemos hecho nuestros huevos y nos hemos peleado con ellos en la sartén los vamos a reservar a un ladito vamos a tomar un trato para ir montando ya nuestros canapés ponemos tostaditas chorrito de aceite de oliva virgen extra un poquito dejamos que la tostada chupe ese poquito de aceite esa gotita y vamos a untar nuestro queso torta del casar torta de la serena que no tenéis de esta y ponéis queso curado pues nada un trocito de queso encima vamos a ponerle ahora una lonchita de jamón y le vamos a comer a comer si es que se me hace la boca agua y se me vaya la lengua para donde se me quiere ir a comer digo las ganas que tengo vamos a colocar un huevito frito encima de codorniz vamos a echarle nada un poquito de sal a los huevos la sal que queráis yo voy a aprovechar que tengo esta en escamas vamos a reservarlo también y para los últimos montaditos tengo aquí un lujo una morcilla de sangre extremeña voy a cortar unos trocitos mejor os lo voy a ir enseñando ya así no se larga el vídeo venga vamos a cortar unas lascas la cuerda y vamos a ir cortando unas lasquitas ponemos sartén al fuego sin nada de aceite porque la morcilla ya lleva su grasa y la vamos a sellar un poquito vamos a ponerle un chorrín de aceite de oliva virgen extra a las tostadas he hecho toda la morcilla evidentemente no la voy a gastar toda para aquí para los canapés pero luego me hago un bocadillo muy bien vamos a poner o bien queso curado o la torta del casar también entonces voy a trocearlo un poquito que lo veo un poquito grande y ahora sí ya una vez que lo tengo troceado voy a colocar así una para cada lado cubriendo la tostada y ya colocamos con mucho cuidado están calientes un par de rodajitas de morcilla por cada tostada ya tenemos listas nuestras cinco variedades de canapes así que vamos a presentarlas en la bandeja mirar qué pintaza tiene esta bandeja no me podéis decir que no si tenéis la suerte de poder probar productos extremeños os invito a que lo hagáis porque tenemos unos productos de calidad si no estáis cerca o no podéis conseguirlos adaptarlos a vuestra zona es una idea para estas fechas navideñas también la podéis utilizar para cualquier otra fiesta y mirar ya os dije la otra vez que con las cantidades que os doy no sólo sale para esta bandeja sino que sale pues para otra bandeja más incluso ahí veis otro platito bandeja y bandeja por aquí bueno nos vamos a poner las botas es que no puedo decir otra cosa por cual os decantáis yo lo tengo claro morcilla patatera si es que me pierde me pierde me pierde una de mis favoritas bocado al canto qué maravilla nos vemos como siempre perdón que tengo la boca llena en el próximo vídeo con una receta fácil y deliciosa felices fiestas con una receta de muestras vamos a ver ¡Gracias!